Me paso noches enteras sin poder dormir Tratando de comprender cómo llegué hasta aquí Y yo que había prometido nunca hacerte sufrir Rompí junto a la promesa tu corazón en mí Y estoy aquí viviendo de recuerdos nada más Sufriendo así por haberte causado tanto mal Sobrevivo hoy con respiración artificial Tenía el cielo contigo y no supe valorar Tenía la felicidad y la dejé escapar No supe lo que tenía hasta que lo perdí No entendí que te perdía hasta que te vi lejos de mí Y estoy aquí viviendo de recuerdos nada más Sufriendo así por haberte causado tanto mal Sobrevivo hoy con respiración artificial Sé que no me alcanzará un mil disculpas te fallé Solo sé que necesito ver tus ojos otra vez Extraño tanto que duele y me cuesta respirar Sé que no estás a mi lado ya mi vida no es normal Sobrevivo hoy con respiración artificial Sobrevivo hoy con respiración artificial Sobrevivo hoy con respiración artificial Sor orgánica artificial